Látil Lover, Jorge Antonio Guerrero, Daniela de Mesa, entre otros actores de la película, Roma, ya están listos para la noche. Más importante de la cinta de Alfonso Cuarón, todos, ataviados con atuendos de gala, se detuvieron para que los fotógrafos pudieran captar la felicidad por estar esta noche en el Dolby Theater de Los Ángeles, y una sorpresa fue ver al luchador, Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido como Látil Lover, quien da vida al escapista profesor Zovec dentro de la cinta y quien es el que entrena al grupo de choque conocido como Los Halcones, que participó la matanza del jueves de Corpus de 1971 contra estudiantes universitarios que protestaban en la Ciudad de México, quien también lució contento fue Jorge Antonio Guerrero, quien personificó a Fermín y que tuvo muchos problemas para sacar su visa y entrar a Estados Unidos. De izquierda a derecha, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela de Mesa, Diego Cortina Utrey, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero, Latin Loveri, Verónica García, Foto, Agencia P, también lee, checa la lista de todos los nominados a los Oscars y lucen y alicha. Marina y Nancy de la película, Roma en la alfombra roja de los Oscar hará historia Alfonso Cuarón en los Oscar con Roma. ¡Suscríbete al canal!